Pero mire qué pavada, ¿y acaso yo no soy casado también? Ah, sí, pero en el caso es diferente, la mujer es distinta al marido, pero es que le da la metido. ¿Y usted no le da otra cosa? No, se blancha, que me hace poner colorata. En esta vida mitonga, nada debe tener dueño, pues al fin la vida es sueño y el amor una milonga, como dijo Robespierre. ¿Robespierre qué? ¿Robespierre, el doctor ese? Ah, sí. Porque así desatenudo, porque el caso es pediagudo y no hay tiempo que perder. Vine con nosotros esta noche, o no viene al bailongo. Dígamelo por ti, supongo. Dígamelo, donia Lucía, ¿sabes otra, ¿sabes eso? Ah, no, no, y qué hace la primera, ¿as quedando como nuevo, vio? Así, pero esta noche, esta española me dijo que venía. Ah, qué bueno, ¿no era el baile? Sí, eso espero. Ah, bueno, estoy esperando. Bueno, pues usted, a poco hoy. A poco hoy. Sí, este, de todas maneras, yo no pienso que manda el regreso. ¿Usted no lo quiere? ¿Quererlo? No sé si lo quise alguna vez, pero la verdad que ya no me interesa. Ah, con envidioso. Y espero que no venga alguna más fiesta. Ah, con envidioso. Pero por favor, venga al baile de vista, sé que la espero. Yo voy, ¿eh? Yo voy. Bueno, voy.